Se resiste. Por eso digo que yo siempre he tenido la ayuda de Dios. Para mí la mujer es la maravilla de las maravillas que Dios puso sobre la paz de la tierra. Hay que echarle todas las ganas del mundo, porque el del frente, el de tu lado, no va a ser lo que tú tienes que hacer, lo que tú puedas hacer.